¡Odio ese canal! ¡Holi! Por fin llegamos. Vamos a acampar y otros alquilaron una cabana. Pues tenemos que buscar un lugar para poner nuestra casa de campaña. Ya se hicieron bolas. O sea, ya no saben qué onda. Ya subimos, bajamos con todas las cosas que trajeron. Y hace mucho calor. Pero en lo que se decide en qué vamos a hacer, les voy a enseñar la primera alberca que está por aquí. Así que sin más bla bla bla, comencemos con los atractivos de este lugar. Al llegar, lo primero que verás son las albercas de agua termal. Como hay un montón, definitivamente encontrarás una para ti solo. ¡Excelente servicio! Número 2. La zona de acampar. Como les dije al principio, debes buscar un lugar disponible. Nosotros encontramos este con vista a una de las albercas y a un lado del área para cocinar. Pueden ingresar con alimentos y bebidas, pero igualmente aquí adentro les venden cosas a precios súper accesibles. Número 3. Caminos con cascadas y arroyos. Hermana, caminar por aquí es la cosa más hermosa. Así que recuerda traer tus zapatos acuáticos porque los vas a ocupar. Número 4. El corazón de la gloria. Se dividen tres partes. La primera es de agua tibia, que es la que están viendo, y hay pececitos. La segunda parte es de agua súper fría y no la pude grabar mucho tiempo porque o era grabar o caminar. La tercera parte, que es la que están viendo, es de agua tibia y es la más profunda. Está súper súper cool. Número 5. Posadas por todos lados. Camino abajo encontrarás positas como estas por todos lados. Hay algunas que están súper escondidas y varían en temperatura. Número 6. La cascada. La magia de esta cascada no solo es superficial, ya que hay una abertura atravesando la caída y por dentro se ve así. Número 7. La minigruta. Aquí está el lugar con agua más caliente de todo el lugar. Y yo solo puedo decir que esto está, uff, 10 de 10. Número 8. El río. Este es el mismo que baja hacia Tolantongo. O sea, lo comparten prácticamente. Y pues bueno, visualmente hablando, padrísimo. Para recorrer estas 8 maravillas de la gloria de Tolantongo, nos hicimos un día completo. Ya en la noche teníamos mucha hambre, así que cenamos e hicimos una fogata. Son las 12 de la noche. Yo iba súper bien, súper bien. Hasta que de repente mi mamá levanta una bolsa del piso y empieza a gritar. Y es que estaba así, o sea, atascadísimo de cucarachas. Así que esperemos sobrevivir la noche sin ataque de las cucarachas. Y yo los veo el día de mañana. Bye, bye. Bye. Oli. Son las 6 y media, creo. Uy, yo dormí horrible. Tenía muchísimo frío y no pude dormir. Me atarque la sensación de que qué tal si traigo una cucaracha arriba de mí. Horrible y... No, no, feo, feo, pero lo bueno es que ya amaneció. Y lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues vamos a hacer creo que lo mismo que el día de ayer. Entonces... ¿Se acuerdan que les dije que hay un montón de pocitas y que algunas están súper escondidas? Eso es algo que a mí me encantó. Porque de verdad te la puedes pasar todo el día encontrando pocitas nuevas porque hay en lugares que ni te imaginas. Entonces está súper cool. Así es. Mira... Vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Cochipo So, amigos. Marlos, terminamos el viaje del día de hoy. Estuvo padrísimo. Me encanta este lugar. Uff. 10 de 10 y pues las últimas horas ya solo estuvimos en una posita y relajándonos la verdad es que estuvo muy 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 padre neta neta me encantó muchísimo y ahorita ya todos se fueron fueron a dejar todas las cosas y yo estoy esperando a mi tía que se está bañando pues ya eso, ya estamos súper cansados pero me encantó excelente servicio y y y y y y y y